Trabajar desde nosotros. Una forma distinta de concebir los museos. Y poder evolucionar en lo que es materia de museos. Conocer nuevas estrategias, conocimientos. Crear una red de contactos para compartir con otros colegas. Crear una especie de experiencia para los visitantes que los conecta a los objetos y a las historias. La curiosidad puede ser el comienzo de una aventura inimaginable. Y ellos son parte de esta aventura.